¿Cómo invertir de manera segura? El riesgo es parte de la vida y de las inversiones. Invertir siempre lleva un riesgo, pero hay formas de minimizarlo. Considera estos cuatro puntos para tener un balance entre seguridad y riesgo. Uno, tu conocimiento. Mientras más sepas acerca de las inversiones y del área en que te quieres especializar para invertir, mucho más arriesgado puede ser. Entonces, a mayor conocimiento, más riesgo. A menor conocimiento, menos riesgo. Dos, personalidad. Si eres una persona a la que no le gusta arriesgar, tus inversiones van a ser más conservadoras. Si por el contrario, eres una persona a la que le gusta arriesgar, tus inversiones van a ser más agresivas. Tres, tu horizonte. No es lo mismo querer ahorrar para dentro de 10 meses que para 30 o 40 años. A mayor plazo, mayor riesgo. Porque el tiempo tiende a moderar la posibilidad de pérdida. Mientras menos tiempo, mucho menos riesgo. Pues las posibilidades de perder son más altas. Cuatro, tipo de instrumento. Invierte en fondos sólidos. En una empresa que es reconocida, que tiene trayectoria o en instrumentos que conoces. Evita invertir en algo que no entiendes o desconoces. Buscando un balance entre riesgo y seguridad para invertir de manera segura. GBM Home Broker. Todas tus inversiones en un mismo lugar. BIM Home Broker. BIM Home Broker. BIM Home Broker. BIM Home Broker.